A la madre cantaba por ti en la mañana, tarde y noche Porque tú eres mi inspiración, eres mi carna y mi Dios de amor Por eso te adoro, por eso te adoro, mi Señor Por eso te adoro, por eso te adoro, mi Señor A la madre cantaba por ti en la mañana, tarde y noche Porque tú eres mi inspiración, eres mi padre y mi Dios de amor Por eso te adoro, por eso te adoro, mi Señor Por eso te adoro, por eso te adoro, mi Señor Jesús Alabaré, cantaré y brincaré para mi Dios Alabaré y cantaré y brincaré para mi Dios Por eso te adoro, por eso te adoro, mi Señor Por eso te adoro, por eso te adoro, mi Señor Por eso te adoro, por eso te adoro, mi Señor Jesús Chicos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto poder saludarlos Mi nombre es Rebeca Y en verdad que hoy es un día de celebración y de fiesta Así que te invito a que te pongas muy atento para esta clase que esta preciosa familia nos va a dar La mañana del domingo, dos mujeres que amaban a Jesús, ambas llamadas María, fueron a visitar la tumba De pronto, las mujeres sintieron un terremoto Fue causado por un ángel que descendía del cielo Allá voy El ángel quitó la piedra de la tumba y se sentó en ella Las mujeres vieron que la tumba estaba vacía Jesús ya no estaba muerto Él vivía La tumba está vacía Hay que avisar a los discípulos No tengan miedo Sé que están buscando Están buscando a Jesús Vengan Yo los llevaré donde estuvo Jesús Él ha resucitado Las dos Marías Fueron apresuradamente a dar a los discípulos las buenas noticias De que Jesús vivía ¡Hola! ¡Soy Jesús! ¡Estoy vivo! No está aquí, pues ha resucitado No está aquí, pues ha resucitado ¡Soy Mateo! ¡Veintiocho! Mi Señor Por eso te alabo Por eso te adoro Mi Señor Por eso te alabo 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 Por eso te alabo, por eso te adoro, mi Señor Jesús. Y chicos, ¿se dan cuenta cómo Jesús ganó la victoria? ¿Se dan cuenta cómo Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, aquel que resucitó al tercer día? Y hoy celebramos esa victoria preciosa que Jesús nos dio en la cruz y que después, a través de su resurrección, trajo vida eterna a cada uno de nosotros. Así que te invito a que pongas tus manitas enfrente de ti como que vas a recibir algo y me encantaría poder orar por ti. Te doy gracias, papá Dios, por la vida de tus hijos preciosos que amas con todo tu corazón. Y te doy gracias, Padre, por la victoria que has ganado para cada uno de ellos y para sus familias, para sus amigos, para toda la gente que los rodea. Gracias, Padre, porque yo declaro que ellos viven en la victoria y en el poder en el que ellos han sido llamados. Gracias porque tu poder vive en cada uno de ellos, porque tu espíritu está en cada uno de ellos y porque eres tu Dios quien los guía y quien los ama y quien ha ganado cada batalla, quien ha ganado la victoria para ellos. Te bendigo, papá. Los bendigo en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús a quien celebramos el día de hoy. Amén. Así que, amigos, que Dios los bendiga demasiado. Celebra que Jesús ya resucitó. Es nuestro Rey y Él vive por siempre. Así que tengas una excelente semana. Celebra mucho con toda tu familia y nos estamos viendo la próxima semana. Adiós. Adiós.